Señor, su braza seguro, que campara el alma, mi Señor. Su braza seguro, que campara el alma, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, que hay maldano, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, que hay maldano, mi Señor. Que campara el alma, mi Señor. Su braza seguro, que campara el alma, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, que campara el alma, mi Señor.